Extraordinaria participación en las actividades organizadas por la delegación de fiestas durante la Feria de la Primavera del Colorado. La cita festiva, que da la bienvenida al Buen Tiempo en Conil, ha supuesto una de las ediciones con mayor afluencia de público al recinto ferial ubicado en pleno Pinar del Colorado. La gala de reconocimientos a personalidades y los conciertos lograban llenar la caseta municipal, que fue sin duda el punto de encuentro de esta fiesta, seguida por la caseta de la Sociedad Cooperativa de las Virtudes, donde el sábado, con el peso a Antonio Alba, persona elegida para recibir su peso en verdura, lograba un lleno absoluto. Desde la delegación de fiestas aseguran que tanto las novedades de este año en lo que se refiere a atracciones, como las dos horas sin música para acoger en la Feria a los niños y niñas con autismo, fueron un rotundo éxito. El delegado de fiestas, a pesar del plan de seguridad organizado con motivo de esta celebración, ha querido felicitar a todos los conileños y conileñas, así como a aquellos que han visitado este fin de semana la feria, que ha logrado que discurra sin incidentes destacables, convirtiéndose en una feria para todos los públicos.